Música A toda velocidad se trasladó hasta el Village de Recoleta para mostrarles este preestreno de la película Duelo de Leones de Peugeot junto con los protagonistas Néstor Girolami y Agustín Canapino lo mostramos acá y espero que lo disfruten Música Música El famoso cortocircuito existe, es real, no puedo yo como responsable de prensa esconderlo, decirle que en realidad son amigos porque esto no es así Bueno, acá estamos en una nueva entrevista para toda velocidad y en esta oportunidad en el Village de Recoleta con Bárbara Vitantonio Bueno Bárbara, comentanos un poco en este evento, en esta película de Duelo de Leones comentanos cuáles son las expectativas Mira Julián, la verdad es que primero les agradezco la visita las expectativas son muy altas hace mucho tiempo que venimos trabajando en este documental que hace tiempo, desde el año pasado y la idea es capitalizar la imagen de los pilotos y demostrar que por más que hayan más de una diferencia de que haya más de una diferencia entre Agustín y B.U. a nosotros nos sirvió para potenciar el equipo y para lograr un campeonato de SuperTC 2000 en el 2014 así que esperamos lo mismo para este año lógicamente con la misma logística con la misma idea de trabajo al mando de Ulises Armelini así que, mira, esto es un boom está explotado, tenemos dos alas a reventar así que aparentemente va a salir todo bien Bueno, comentanos también un poco cuál es tu perspectiva de esta película ¿suma o resta al automovilismo? porque bueno, bien que están promocionando de lo que fue el año de Peugeot dentro del SuperTC 2000 pero también se basa en una polémica de, bueno, del Bebu y de Calapiro comentanos un poco cuál es tu opinión Mira, la verdad es que la polémica existe ellos tienen sus diferencias hace tiempo ya y me parece, y nos pareció que desde el lado de Peugeot esconder eso no iba a dar sus frutos porque en definitiva yo entro a una sala de prensa y lo primero que me preguntan los periodistas es ¿y cómo está la relación entre...? Bueno, acá en este documental van a ver cómo está la relación entre Agustín y Bebu Exacto y van a ver que en definitiva son dos pilotos muy profesionales que hacen su trabajo y que solamente responden a la marca Peugeot y bueno, insisto con esto sus frutos se vieron en el 2014 tanto Agustín como Bebu con chances concretas de salir campeones en este caso Bebu se quedó con la corona Y también Peugeot que salió campeón de la Copa de Constructores Claro, marcas, equipos ganamos las tres copas en disputa así que para nosotros realmente es muy pero muy importante ahora la idea es ir a defender la corona no existe para nosotros un segundo, un tercer puesto vamos, en diciembre te cuento Bueno, muchas gracias Bárbara por esta entrevista y bueno, suerte en la película Muchas gracias, que la disfruten Acá con Bárbara Vitantonio Bueno, acá estamos en una nueva entrevista para toda velocidad y acá en el Village de Reconesta estamos con Felipe Magó Bueno, Felipe, comentanos un poco qué opinás de este duelo de leones de Peugeot que está fomentando el automovilismo dentro de los cines No, bueno, creo que es una muy buena iniciativa de Peugeot el hecho de explotar, activar un poco todo lo que está haciendo en pista con sus otras actividades tanto sea en el Super TC2000 como en el Dakar me parece que demuestra el interés que hay del lado de marketing y que obviamente es una muy buena herramienta comercial para poder empujar las actividades en pista ¿Tu opinión sobre estos dos pilotos que van a estar protagonizando esta película? Bueno, obviamente creo que forman parte de la elite de los pilotos argentinos del momento creo que no hay ninguna duda de eso así que ahí no hay ninguna sorpresa ¿Vos crees que suma o resta automovilismo? ya que bueno, la película va a tratar un poco de la polémica de lo que fue el torneo de Girolami y Canapino dentro de lo deportivo y también, bueno, un poco de lo personal No, yo creo que le agrega un poco más de sal y pimienta extiende un poco más la discusión que empezó el año pasado que ha seguido a lo largo de estos meses con el inicio del 2015 y no creo que sea nada negativo creo que es un punto positivo y que ayuda un poco más a seguir adelante con esta revancha entre los dos pilotos ¿Este año cómo los ves a los dos pilotos? Yo creo que bien, yo creo que lo hemos visto en la primera carrera que están a la altura de circunstancias Bebu tuvo problemas en la primera carrera pero bueno, es como todo es un campeonato largo y todavía queda mucho por recorrer Hasta la última fecha nada se decide No creo que hasta la última fecha se decida Bueno, muchas gracias por esta entrevista y bueno, suerte de acá para adelante en todo el año Gracias mucho Acá en la nueva entrevista para toda velocidad El último furgón, el título para Traverso Juan María Traverso, campeón argentino de TC2000 Gana Traverso, el equipo festeja Primer objetivo que es libre del campeonato de TC2000 En aquel momento se armó un equipo que había que ir a enfrentar como ahora, marcas que hacía años que estaban con un poderío económico, con toda una cantidad Porque nos llevó un año desarrollar el auto Un año durísimo No figurábamos En el 95 logramos revertir esa situación Y tuvimos la suerte de ganar 9 competencias sobre 14 Le perdonamos creo que 2 o 3 carreras para no ganar todas Porque si ganábamos todas, los echaban a todos los otros Entonces como que le levantó Después del campeonato mío Como que hubo cambios En la empresa, en el país Y pasaron algunos años Hasta que arrancó de vuelta Aperió el volver Le llevó un tiempo Hasta que igualó Y superó a los rivales Que estaban Hablaba y Y te transmitía algo Más que su forma de manejar Que era excelente Además de ser el mejor arriba del auto Tiene ese carisma que sube O sea, como putea el flaco No putea nadie en Argentina Y vienen peleando en la carrera En la primera fecha del año Girolami y Canapino Y bueno, y se terminan tocando los dos Y surge la primera polémica Fuera del Super TC 2000 Pero entre los dos pilotos Que iban a ser compañeros Dentro del Super TC 2000 para Peugeot Y Canapino, lejos de calmar las aguas Revoló la apuesta Él sabía que yo estaba ahí Y me llaman la atención Pero bueno, nada Del Bebu estamos acostumbrados Para hablarlo con él? Nah, es un tipo Así, boludo, no se puede hablar Vamos a ser compañeros de equipo Parece que Tenemos que arrancar bien el año Él dice que frena Y frena justo Frena bien Para dejarte de doblar a vos Yo también freno Yo no digo que es un boludo Es un boludo Sí, es un boludo Pero viste que al Bebu le faltan Dos o tres patitos ¿Por qué? ¿Quién no lo piensa? ¿A quién decir la verdad? Que yo lo digan los demás Pero bueno, por algo No se me han ahorrado en el T6 Y por algo ha hecho Tras cagadas de semana Pensé que había cambiado un poco Después de las sanciones De todo lo que le pasó Bueno, es que no Que el pibe tiene un problemita más grave Bueno, acá estamos en una nueva entrevista Para toda velocidad En el Village de Recoleta Con Agustín Canapino Bueno Agustín Estamos ahora nomás Del preestreno De esta película De duelo de Leones De Leones Bueno, comentanos un poco ¿Cuáles son las expectativas? Primero felicitar a Peugeot La verdad que Es lejos La terminal que Mejor invierte Que más promociona El automovilismo Y lo que han hecho Con este documental Es algo increíble Es simplemente Narra la historia De cada carrera Y de cada suceso Que pasó En el año 2014 Donde Donde el equipo Peugeot Salió campeón de todo Salió campeón de las marcas Campeón de equipos Campeón de pilotos Así que bueno Dominó en el 2014 Exactamente Seguimos festejando Lo que fue el año pasado Comentanos ¿Esto suma o resta Al automovilismo? Ya que bueno La película es un poco De la polémica Que tuviste bueno Con Gio Lami Y también bueno Mostrando el gran año Que hizo Peugeot No, creo que suma mucho El evento que están haciendo acá En Recoleta Es increíble Trasciende las barreras De automovilismo Es una rivalidad profesional Una rivalidad Entre dos pilotos Que quieren ganar Que tienen diferencias personales Pero nada más que eso Creo que es Un poco mostrar el lado De adentro De dos pilotos Que fuimos a intentar Salir campeones Medimos el campeonato de Peugeot Y los dos Y los dos llegamos con chance A final de año Así que Es un poco la historia De que pasó El año pasado Bueno Como último ¿Vos crees que por ahí Si hay una siguiente Película por ahí Bueno Esta es a nivel A nivel nacional Pero una a nivel internacional Y vos seas el protagonista ¿También? No para nada ¿Seguro? Es una película documental No actuamos acá En ningún momento Y no lo vamos a hacer Por lo menos De mi parte Seguro Soy simplemente Un piloto de automovilismo Y es un documental No es una película actuada Es una película documental Yo me refiero a un documental Pero en el extranjero Y vos Bueno Convirtiendo ¿Por qué no? En una categoría internacional No creo No, no No porque Mi futuro está en Argentina Tengo suerte de estar En los mejores equipos De cada categoría Así que Estoy feliz donde estoy Bueno Muchas gracias Agustín Por esto Y bueno Suerte en la película Y durante todo el año Convirtió Dale Muchas gracias Y gracias por acercarse A Calvillo y a Terracolet Con ustedes Agustín Canapino Todo preparado El semáforo rojo Se va a poner en verde Se va a alargar La pasión del SuperTC 2000 Carburando por el 13 Pie derecho a fondo Se viene el Super Se define Verde que te quedó Verde y se largó Y Rossi que se lo pone a par Y Werner que lo va llevando para afuera Y casi se tocan Rossi Rossi quiere ser el puntero Pero luego Se ha tocado Dejado Rossi Se quiere meter Fernia Fernia Que es tercero Ya ganó en lugar El Tabito En la primera jugada El nuevo me dijo Y si viene Canapino Yo me dejo Traté de quedarme Tranquilo De no hacer Ninguna de más De visualizar Cada circunstancia En pista Agustín No lo vayamos a trabar Ceviche Cuando Canapino Lo veíamos Y superaba A Néstor Sin lágrimas En algunos Integrantes De Peugeot Y ahí va El nuevo Gironami Recorriendo La última vuelta No más Será campeonato No más De nuevo Néstor Gironami Mientras Canapino Le tocan La última vuelta La última vuelta Fue terrible Uno escucha Todos los ruidos Es verdad Es una cosa de loco Lo que te sucede En la última vuelta Se hace eterno No termina más La carrera esa Fue la más larga De mi vida Pero una vez Que crucé La bandera Del cuadro Estallé O sea Me saqué Adentro Un gran peso Una gran mochila Aquí viene el campeón Aquí viene avanzando Provisión número 8 Va a ser campeón Argentino Va a ser campeón Néstor Gironami ¡Campeón! ¡Campeón argentino Del Super TC 2000 Néstor Gironami Bueno Tenemos una nueva Entrevista Para toda velocidad Desde el Víde De Recoleta Con Néstor Gironami Bueno Néstor Coméntanos un poco Estamos a horas Nomás De poder presenciar Una de las películas De Peugeot Donde vas a ser El protagonista Coméntanos un poco ¿Qué sentís? Bueno ¿Qué tal? Buenas tardes La verdad Muy raro todo Porque Estar en un cine Estar presentando Una película Un documental Bueno Es No es algo Que se vive todos los días No es algo Que se vive todos los días Y es bastante raro Verse En una pantalla de cine Pero Pero bueno Feliz Porque es una oportunidad Que nos da Peugeot Que nos permite Estar en Llegar a un público Que quizás No es del todo fierrero Y es lo que se busca A veces en el automovilismo ¿No? Romper esa Barrera Para tratar de llegar A un público masivo Y que realmente El automovilismo Ocupe el lugar Que pretendemos que ocupe ¿No? Que es un lugar Bien alto Dentro de los deportes ¿Vos crees que esto suma O resta El automovilismo Dentro de bueno De que es una Una película Que bueno Muestra el campeonato Super 300 mil Pero en parte También es polémica Yo creo que Digamos Como lo plantea Peugeot Es Claramente Desde el punto de vista Rivalidad Pero rivalidad en equipo Porque demuestra Que el equipo Ganó todo lo que compitió Ganó el campeonato De pilotos De equipos Y de marcas Y bueno Y es lo que Realmente se planteaban A principio de año Si la rivalidad interna Iba a llevar A tener un buen resultado O quizás Se arriesgó mucho ¿No? Porque podría haber salido mal Pero Salió todo muy bien Hemos Sabido manejar Que digamos Detrás de un interés personal Hay un interés En equipo Que siempre Peugeot está delante De los nombres Ya sea Canapino Girolamio Santero Y bueno Es bueno también Poderlo ver reflejado En un documental Bueno Ahora comentanos también un poco Esta película refleja el 2014 ¿Vos crees que en el 2015 Va a haber una película Que refleje este año? Ojalá Ojalá se haga todos los años Y podamos Vivir muchas más Experiencias como estas La verdad que Es muy lindo Verse en una pantalla Ya verse en el cine Y tener la posibilidad De Bueno De llegar a otro público Y de ver también El resumen del año Que también viene bien Por supuesto Ni más ni menos Termina con el campeonato O sea El año fue perfecto Logramos el campeonato Y creo que la rivalidad Hizo también Que nos fortalezcamos los dos Y que en algún punto Cada uno saque lo mejor Que tenía Para dar esto Para dar todo Bueno Muchas gracias Néstor Por esta entrevista Y bueno Esperemos que disfrutes Esta película de Peugeot Bueno Con que vos sos el protagonista De esta película De Duelo del Neuro Bueno Muchas gracias Y un cariño para toda la audiencia Acá con Néstor Girolami Que sin descanso Ni piedad A toda velocidad De esta película Y han invitado a ser Decadil No Incidental Cescule Son 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 Gracias por ver el video.